Tremendo, 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 tremendo. ¿Qué es el foco? Yo tengo un cliente que hace las mismas cosas, ¿no? Es un quiz. No, pero sí que no lo grabás con vos. Estás cambiando que se está haciendo cargar. Sí, sí, lo que está cambiando. No, pero viste, no, no se lo podés sacar. Y después está el otro, el coloradito. ¿El colorado? Sí, el colorado es tremendo. Está ahí, viste, pero no hace nada. Está en el mismo lugar. Sí, sí, está en el mismo lugar. Buen día. Buen día. ¿Pudiste dormir? Sí, al final dormí bastante bien. Qué bueno. Estoy con Fran, que vino un ratito antes de ir a tribunales. Qué bueno. ¿Todo bien? Más o menos, me parece que no les quiero joder. Ah, te jodas con eso. Sí, estoy acá. Está todo bien, vándo con eso por tal. ¿Seguro? La verdad, está todo bien, no pasa nada. Bueno, está bien. Tranqui. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Descansaste? Sí, sí. Justo estábamos por desayunar algo. ¿Querés que te prepare algo? ¿Querés algo? Sí, lo que ustedes desayunen. Bueno, dale, voy preparando. Dale, dale. Voy a un toque al baño. Permiso. Dale. Pero no se puede hacer nada más. Y no, la policía ya entró, revisó y no encontró nada. Bueno, buscar un pésimo porque sé que Romeo está ahí metido. Perdón, ¿eh? Pero para mí, la policía está arreglada. No digas pavadas, Lucrecia, por favor. Y sí, ¿cómo puede estar habilitado en un lugar así? Eso ya lo chequeamos. Figura como un centro recreativo y el dinero viene de los propios integrantes. Es como un club privado. Es que yo no me tendría que haber ido de ahí, te juro. Pero no sabía que Romeo estaba ahí metido. No, mi amor, no te sientas mal. Vos hiciste lo que te surgió en el momento. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Vos hiciste lo que te surgió en el momento. O sea, vos te surgió dejar en banda Romeo y bueno, es así, ¿viste? Lucrecia. Bueno, qué... Sí, perdón, ¿eh? ¿Hola? Lucre, escuchá bien lo que te voy a decir. ¿Quién habla? Junior. Escúchame, necesito que en diez minutos me haga una llamada y cuando yo te atienda, cortes. ¿Qué? Podés hacer lo que te pido. Sí, pero no entiendo, ¿entiendas? Me hago la cama durante un mes. En diez minutos te llamo. Gracias. Igual te aviso que acá están pasando cosas. Bueno, como siempre, por favor, no te olvides de llamarme en diez minutos, es muy importante. Y lleva donaciones, este arroz. Ah, qué lindo. Tiene un montón de ropa, sí. Qué bien eso. Qué bien. ¿Qué haces? Justo estábamos hablando de vos. Ah, ¿sí? De acá la... No, le estoy contando que estás colaborando con un hogar de chicos huérfanos. Sí, qué lindo eso, qué buena onda. Sí, está bueno. ¿Y qué onda? ¿Vas seguido? Sí, voy dos, tres veces a la semana, por lo general. Muy bien. No tan seguido, hace mucho que no vas. No, bueno, últimamente, de verdad, tuve un par de cosas que hacer, pero por lo general intento volver, sí. Bueno, cualquier cosa que necesiten, avísame. Sí, igual, no sé qué podemos necesitar. Y no sé, donaciones no necesitan siempre. Ah, sí. Bueno, sí, obvio, dale, dale. Yo lo estoy colaborando con un comedor, pero bueno, cualquier cosa que necesiten... Ah, buenísimo. Nos ayuda a ustedes. Dale, dale. Uy, perdón, es Fausto. ¿Quién es Fausto? Mi novio. Hola. Bueno, listo. ¿Puedo cortar? ¿Con quién estás hablando? Con Junior. Dale, dame su uno. Sí, mi amor, yo también. Estoy terminando de desayunar. Ahora nos vemos. ¿Cómo, mi amor? Soy tu hermano idiota. ¿Cómo, mi amor? Después te llamo y arreglamos. ¿Qué arreglamos, Junior? ¿Me podés explicar? El tío está preocupado, Romero no aparece. ¿Te podés conectar un poco con la realidad? ¿Vení para acá? Ah, no sabía. Bueno, entonces me apuro un poco. ¿Por qué me estás hablando así? ¿Estás bien vos? Sí, no te preocupes. Enseguida voy para allá y desayunamos como quedamos. Bueno, dale, venite. No seas egoísta, ya está. Bueno, te estoy diciendo que ya estoy yendo. Tampoco me hagas una dezena de celos. Estoy cubro en los amigos. Yo me tengo que ir volando con el tribunales. Sí. Dale, dale. ¿En dónde está Junior? ¿Quién habló recién? Nadie. En un rato nos vemos. Chau. ¿No sé que estás de novio? Sí, más o menos no somos novios. Nos estamos conociendo nada más por eso. ¿No me habías contado nada? No, no, no lo había contado porque justamente no somos novios. Pero bueno, no sabéis lo lindo que es igual. Es igual la próxima vez cambiarle el nombre de contacto, ¿no? ¿Cómo? No digo porque vi que te estabas llamando Lucrecia. Ah, sí, pero porque está en mi casa. Mirá vos. No soy boludo, Junior. Se escuchó todo. Estabas hablando con Dante. No sé por qué haces esto, no entiendo. Pero ya te expliqué cómo es. No, no explicaste nada. Sí, te expliqué. Inventás esto del teléfono, del llamado. ¿Qué es eso? No estoy inventando nada, Blas. O sea, Lucre me dijo que estaba con Fausto. Me iba a pasar con él y Dante agarró el celular y me empezó a hablar. Señor, escuchame una cosa. Si vos me quedés de arcelo, está todo bien. No te quiero de arcelo. Ok, pero no inventes que estás hablando con un pibe porque estás hablando con Dante. Se escuchó todo. Mirá, Blas, si me querés creer, me creés. Y si no, no. Listo. Encima te ofendés. No, no me ofendo. ¿Y por qué te querés ir? Porque la verdad que me molesta que vos pienses que yo puedo hacer una cosa así solamente para darte celos a vos. O sea, parece como que no me conocés, sinceramente. Sabés que tenés razón. ¿Qué? Que no sé, parece que no te conozco, Junior. Bueno, tampoco me digas eso. No, es que no parecés a aquel pibe del que me enamoré hace cinco años. Aquella persona a la que le confesé que me gustaban los chicos. No parecés. Ah, es que aquí estuvo la idea de realizar este partido. Yo tuve la idea. ¿Cuál es el problema? No era obvio que le íbamos a ganar. Si siempre le ganábamos. Siempre fue igual de canchero. Pero escúchame, vos me lo traés al gordo Luca, que no ataja ni un penal. ¿Se lo elegiste vos? ¿Qué querés? Ah, Cristian, no te vuelve una pared. ¿Qué querés que haga con Cristian? No puedo jugar solo. No, no puedo, es un desastre. Qué mal, ché. Che, escuchá. Te quiero hacer una pregunta. Hace mucho que te la quiero hacer. Sí. No te vas a enojar. No. No sé, decime. ¿A vos te gustan los chicos? No, perdón, cualquiera. No debería haberte preguntado esto. No, está bien. Sí, me gustan los chicos. ¿Y por qué nunca me dijiste? Bueno, nunca me preguntaste. Claro. ¿Y Dante lo sabe? No, no lo sabe. Vos sos el primero que lo sabe. Qué raro. ¿Qué cosa? Que te gusten los chicos. ¿Por qué? Porque no sé. No, no parecés. Ah, no parece. Claro que debería ser más afeminado, pintarme las uñas, maquillarme, esas cosas. No te estoy diciendo eso, como que no me lo hubiera imaginado. No, no sé, no importa. Javi. Es un quilombo en la cabeza. Más o menos. ¿Y yo puedo hacer otra pregunta? Sí. ¿Hace mucho que lo sabés? O sea, ¿es algo que siempre lo supiste? ¿O es algo nuevo? No, es algo nuevo. Ok. No es algo nuevo. Igual es, a ver, no es de un día para el otro. Es todo un proceso. Pasa el tiempo y ahí lo vas descubriendo. Claro, no debe ser fácil, ¿no? Para mí es fácil. Sí. Yo creo que siempre que uno vive con la verdad es mucho más fácil. Sí. Igual me molesta un poco que estemos en esta época y uno tenga que explicar ciertas cosas. Sí, yo siempre pienso lo mismo. Sí, digo, hay cosas más importantes que pensar o imaginar con quién me acuesto yo, con quién no me acuesto. Creo que eso retrasa un poco a la sociedad. Totalmente. Pero bueno, ¿cada uno? Igual todo bien, ¿sí? ¿Con qué? Conmigo, con vos, digo. Con nosotros. Somos amigos. Sí, sí, obvio. ¿Por qué? No, no por nada. ¿Qué sé yo? Qué diferente eras. No, yo sigo siendo el mismo. No. No, a veces te busco porque no te encuentro, no sé quién sos, Junior. Bueno, tampoco soy la misma persona que hace cuatro meses estaba saliendo con vos. Soy diferente, pero vos también sos diferente, Blas. Sí, puede ser, probablemente. Bueno. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar acá o vas a ir al hogar? No, al hogar voy a ir mañana. ¿Me puedo quedar acá? Obvio, está todo bien. Bueno, me voy. Después nos vemos. Sí. Hola. ¿Qué es esto? ¿Qué les parece? ¿Qué onda? Les preparé esta cena para que pasen una muy linda noche. ¿Vos preparaste esto para nosotros? Sí, ¿qué tiene de malo? No, nada, no tiene nada de malo. ¿Está muy bueno todo? Sí, la verdad que a mí nunca se me hubiese ocurrido. Él no es muy romántico, te aviso. No, bueno, yo tampoco, no te preocupes. Bueno, tienen que apagar las velas, no se olviden. Y les cociné una carne al horno con un poco de ensalada. Es lo único que sé cocinar. No, muy bien, es mi comida favorita. Así que bien, sos un caco. Igual no hacía falta. Bueno, yo lo sentí innecesario. Vos tampoco te enamores de mí, ¿eh? Porque ya veo que... No. Nada, en serio. Bueno, les dejé un vino y también hay helado para que coman. Está súper rico todo. Bueno, yo me voy lavando las manos. Dale. Bueno, yo me voy. Esperá, Junior, mía. ¿Qué? ¿Por qué hiciste todo esto? Ya te dije, es una forma de agradecerles. Dale, Junior, me vení. No te estoy mintiendo. Hola, ¿cómo estás? Bien, perfecto. Nunca estuve mejor en mi vida. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Puedo? Sí. Perdón, pero no tengo ganas de hablar con vos. ¿Cuál es el problema en que tu tío se entere de que estás mal? Y porque, sí, si se entera que está mal, todo el tiempo discute conmigo. No tengo más ganas de pelear con él. Ya se enojó conmigo por una camioneta, que la verdad que no me interesa. Tiene seguro por una camioneta. La verdad que tampoco es tanto problema, ¿ok? Junior. ¿Qué? Mi amor, no es la camioneta. ¿Y qué es? No es el seguro. Tu tío está preocupado por ti, porque te ama. Está preocupado. Sí, ok. A mí nadie me ama en esta casa, ¿sabés? Nadie. Permiso. ¿Por qué irá a la vez? Pero puede ser que nunca aprendiste a pelar la manzana. No sé, tío, no me sale. No, no es así. Es como el inglés, o sea, por más que intente, intente, nunca. Es una pavada. Es una pavada. Como que siento que nunca lo voy a poder incorporar, ¿entendés? Pavada, pavada total. Bueno, tampoco me tratas como un nene igual. Para mí siempre vas a ser un nene. Estás equivocado porque soy un hombre. Te lo sé. No lo puedo evitar. Bueno. ¿Dónde estuviste? ¿Me vas a contar? Por ahí. Me dijo Dante que estuviste en la casa de un amigo. Sí. ¿Dormiste en la casa de Blas? Sí, tío. Dormí en la casa de Blas. Yo, la verdad que no valió la pena haber ido. Toma, ¿por qué? Porque me di cuenta que Blas no me quiere. O por lo menos no me quiere como yo lo quiero a él. Así que la verdad que ya no sirve de nada seguir intentando volver a estar con él. ¿Los riesgos de enamorarse? Sí, si sabía que iba a sufrir así, la verdad que no me enamoraba nunca. ¿Y ser un niño toda la vida? Y sí. ¿Pero vos querés crecer o no querés crecer? No entiendo. No sé lo que quiero. La verdad que no sé. Bueno. No hay vuelta atrás. Diste un paso muy importante en la vida. Tuviste el coraje de ser vos mismo. No podés olvidarte de todo eso. Sos libre. La libertad tiene sus ventajas y sus desventajas. Sí, pero si sabía que iba a sufrir así, la verdad que, no sé, me quedaba como estaba antes y listo. Ya está. Pero no podés negar lo que viviste. El amor que tuviste con Blas fue un amor lindo, puro, sano. Son esos amores que te hacen crecer, que te duelen, pero te hacen crecer. Sí, yo no sabía que crecer dolía tanto igual. Yo se logré hacer feliz, tío. Es difícil encontrar la felicidad. Y cuando llega, tampoco dura mucho tiempo. Son momentos. Lo único que hay que hacer es confiar. Confiar. Ah. ¿Y esto? Yo también estoy dando ese paso importante. Voy a confiar en vos. Voy a dejar de tener miedo porque te pase algo. Tomá. ¿Pota? Como si fuera tuyo, sí. Sí, pues está. Lo pisás y lo pisás como si fuera tuyo. Eso sí, sé responsable y va y viene con tan que lleno. Oh, no. Ay, tío. ¿Cuándo te fallé? Nunca, nunca. ¿Verdad? Gracias. 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 Ah, bueno. Dejaste la noche y te pusiste a entrenar. Tenía que ponerme a punto para el verano. Si te agarrás de mí, vas a lo que a mejores. ¿Cuándo fue la cena bien? Rara. No me digas que cuando te metes mal la carne me muero. No, no. Estaba muy rica la comida. ¿Entonces? Pero me refiero a la situación. Entiendo. Junior, cocinaste, pusiste velas. No soy boludo. Ya te dije que lo hice para agradecerles. ¿Y por qué estabas vestido tan lindo? Bueno, yo soy lindo, Blas. Dale, Junior. Te estoy diciendo en serio. Estaba vestido así porque después salí con Fausto. No hace falta que me mientas, ¿eh? No hace falta que me creas tampoco. ¿Por qué no me decís qué es lo que te pasa? Porque no me pasa nada. Dale, Junior. La verdad es que me hubiese gustado que nuestra historia hubiese sido diferente, pero ya está. Vos te olvidaste de mí. Me tengo que ir. Espera, Junior, espera. Yo no te olvidé. Blas, vos estás de novio. ¿Y qué tiene que ver? ¿Y qué? ¿Y qué eso significa que ya está? Que te olvidaste de mí y que estás con otra persona. Mirá, Junior, yo puedo estar con Frank, con otros chicos, pero nunca me voy a olvidar de vos. Y de todas las cosas que pasamos. Vos sos lo más lindo que me pasó en esta vida, Junior. Vos te olvidaste de mí. Yo no me olvidé de vos. Blas, vos me cambiaste la vida a mí. ¿Cómo podés pensar que me puedo olvidar de vos? Es imposible. ¿Y entonces qué nos pasó? Entonces no sé qué nos pasó. Pero ya está. Vos estás de novio y yo estoy en otra. Me tengo que ir. Esperá, Junior. No me tengo que ir.